Vivo enamorado de ti, ay amor Vivo enamorado de ti, ay amor Todas las mañanas siento tu perfume Como pétalos de rosas, así eres tú Es difícil ser la vida sin tu amor No puedo más vivir sin tu amor junto a mí Vivo enamorado de ti, ay amor Vivo enamorado de ti, ay amor Vivo enamorado de ti, ay, ay, ay Ay, 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 amor Vivo enamorado de ti, ay, ay, ay Ay, 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 amor Todas las mañanas en ti puedo sentir La fuerza del amor que está dentro de mí Qué difícil es la vida sin amor No puedo más vivir sin tu amor junto a mí Vivo enamorado de ti, ay amor Vivo enamorado de ti, ay amor Vivo enamorado de ti, ay ay ay, ay ay amor Vivo enamorado de ti, ay ay ay, ay ay amor